Hola, soy Celine Cousteau. En esta sexta edición del festival, hay una nueva categoría que aborda la diversidad y el género que se centra en la mujer. Histórica, activa y a menudo invisible. Es imperativo que honremos a quienes hicieron de la lucha socioambiental su estándar con un solo objetivo, dejar a las próximas generaciones un mundo mejor. Ellas lideran el camino. En este marco, lo invitamos al estreno latinoamericano de Tribes on the Edge, un documental que hice en la Amazonía brasileña para visibilizar los desafíos indígenas del Valle de Javarí. No pierda esta oportunidad. Estreno sábado 2 de octubre por patagoniafilmfest.com. Gracias.